Los saludamos amigas y amigos de canal UCR, este medio televisivo que se paga con los impuestos que tributan los habitantes de este país. Y en esta ocasión, un poco a nivel del tiempo que ha corrido, vamos a ubicarnos de cuando yo tenía 60 años, o sea, hace 10 años, y este país, a través de un parto difícil, tomó la decisión de aprobar, junto con todos los países de Centroamérica y con República Dominicana y los Estados Unidos, un tratado de libre comercio, posiblemente bastante moderno, y no hay ninguna duda de que fue muy moderno, porque el anterior, el de 1962, del Tratado de Managua, que se había aprobado con todos ellos menos dos, tenía cláusulas mucho más básicas. Pero antes de eso, don Francisco, que ha sido diputado, que ha sido ministro, que ha sido viceministro, había trabajado entre los ministerios de este país, me da la impresión de que es el lujo de la administración pública, e independiente de si lo es o no, pues ha estado muy ligado con esos temas y de ellos hablará don Francisco una vez que el canal nos invite a hacerlo. Regresamos. Continuamos, amigas y amigos, conversando con don Francisco Chacón, y a él y a ustedes les tengo que contar que al final de la década del 80, que se llamó la década perdida de América Latina, y que yo la gané porque toda ella estuvo en México, donde nació mi hija y donde pasaron muchas cosas muy lindas, al final de esa época yo regresé a Costa Rica. Y entonces, con ese cierre de ese capítulo, me encontré que este país miraba hacia cosas muy interesantes y en el viceministerio de Comercio Exterior estaba don Francisco y había toda una problemática muy interesante, que tal vez si le parece nos refiere un poquito de eso como antecedente al propio tema del TLC. Sí, tal vez es importante recordar lo que sucedía en aquella época. Usted hacía referencia a la década perdida de América Latina en los 80, que sin embargo no fue una década perdida para Costa Rica. A finales de los 70, principios de los 80, Costa Rica estaba viviendo una crisis muy grande. Alguna gente la recuerda como la crisis producto de la administración de don Rodrigo Carazo, por la forma en que se había manejado la situación económica y las finanzas públicas, aderezadas además por un entorno económico internacional muy complicado, hizo que Costa Rica sufriera un índice de desempleo muy alto, una inflación muy grande, una devaluación espantosa, una caída del producto interno bruto como nunca se había dado, y prácticamente cuando inicia la administración monje, el país estaba en el suelo, la producción estaba por el suelo, el desempleo era acampante y la pobreza se disparó. Y Costa Rica sin embargo no perdió la década de los 80, porque empezó a tener una serie de medidas, a tomar una serie de medidas, una serie de decisiones que en aquel entonces fueron dolorosas y difíciles, pero que la situación económica era tan dura que fue relativamente sencillo tomar la decisión porque había que tomarla o continuábamos en el nivel de postración que teníamos. Una de esas medidas o una de las decisiones que se tomó es que desde el punto de vista de la política comercial íbamos a dejar un esquema proteccionista que miraba prácticamente solo al mercado común centroamericano y algunos productos básicos a nivel mundial como el café, el banano, el azúcar y la carne, dejar ese esquema proteccionista y basado en tres o cuatro productos agrícolas a un esquema distinto en donde nos íbamos a abrir al mundo, íbamos a liberalizar la política comercial e íbamos a empezar a exportar a nuevos mercados y nuevos productos. La transición se hizo de una manera relativamente fácil y relativamente exitosa. Al cabo de los 10 años ya Costa Rica había cambiado su estructura productiva, ya no solo exportaba esos pocos productos y solo a Centroamérica, sino que empezaba a exportar a Europa y sobre todo a Estados Unidos en mucho con base en lo que se conoció en aquel entonces como la iniciativa de la Cuenca del Caribe que nos permitía accesar al mercado norteamericano sin el pago de aranceles y por lo tanto eso nos daba una ventaja importante en relación con nuestros competidores y poco a poco fuimos entonces atrayendo inversión de afuera para que se dedicara a exportar a esos mercados. Junto con la iniciativa de la Cuenca del Caribe, Costa Rica tomó una serie de medidas importantes, entre ellas la reducción del arancel, que antes era muy alto y por lo tanto tenía un efecto proteccionista y producía un sesgo antiexportador muy grande, pero también se crearon esquemas de fomento de las exportaciones. Por un lado se creó el contrato de exportación que incluía el famoso CAT, que después dio miles de problemas, pero que en un principio hizo que los empresarios empezaran a ver el incentivo que ahí existía para exportar a otros países y además se liberalizó el tipo de cambio y entonces poco a poco Costa Rica fue orientándose hacia ese nuevo esquema o esa nueva política comercial. Y así terminamos los 80 y sin embargo es a partir de esos años en que Costa Rica empieza a decir bueno, ya estamos conquistando esos mercados, ya estamos teniendo acceso al mercado de los Estados Unidos gracias a la iniciativa de la Cuenca del Caribe, pero eso no es suficiente. Tenemos que buscar un sistema que nos dé mayor seguridad, que nos dé mayor protección. En primera instancia nos adherimos al Acuerdo General de Aranceles y Comercio, el CAT. Muy importante. Eso fue en 1990. Yo me acuerdo que yo estaba recién graduado de mi maestría en Estados Unidos. Yo hice la tesis precisamente sobre la adhesión de Costa Rica al CAT, los pros y los contras, los peligros, los retos que eso significaba. Y estando yo allá, terminando mi maestría, me llamó Muni Figueres, que era la ministra de Comercio Exterior, para que viniera a trabajar en el Ministerio de Comercio Exterior y le ayudara desde el punto de vista legal al equipo que estaba negociando con los otros países, miembros del GAT, nuestra incorporación. Después, el GAT, dentro de sus rondas de negociaciones, produjo los acuerdos de la Ronda Uruguay y fue en 1994 cuando se concluyeron y que se aprobaron en Costa Rica, dando entonces inicio a una etapa completamente diferente, donde ya había nuevas reglas de comercio, donde ya había mayores disciplinas en prácticamente todos los campos. Y Costa Rica empezó a negociar acuerdos de libre comercio dentro del marco de la Organización Mundial de Comercio para garantizar el acceso a determinados países con los cuales queríamos tener una relación especial. El primero fue el Tratado de Libre Comercio con México, después se negoció con Chile, después con Canadá, teníamos uno con República Dominicana, con los países del CARICOM. En el futuro se negoció el acuerdo de asociación con Europa y después con China, después podemos hablar de eso, pero antes estaba sobre la palestra el TLC con Estados Unidos, que es precisamente el punto que a usted le interesa que hablemos hoy en específico. Pero es dentro de ese contexto que debe verse entonces la negociación del TLC con los Estados Unidos. No fue algo que se sacó de la manga. Por el contrario, cuando en 1995 empezó a regir el Tratado de Libre Comercio de Norteamérica, el NAFTA, los países de Centroamérica y particularmente Costa Rica, empezamos a temer que ese acuerdo entre México, Canadá y Estados Unidos fuera a desviar las exportaciones y no fuera a dejar entonces por fuera de una manera importante por la discriminación que podrían tener nuestros productos en comparación con lo que estaban teniendo los productos mexicanos con quienes competíamos muchas veces, incluyendo textiles, pero no solo en textiles. Y si me permite decirlo, con el agravante de que la manera en que entraban los productos de Costa Rica al mercado de Estados Unidos era a través de un esquema unilateral que era la iniciativa de la Cuenca del Caribe. Por esa razón, desde que inició el gobierno de don José María Figueres en el 94, que ya se veía que iba a entrar muy pronto el NAFTA, nosotros acudimos en reiteradas ocasiones ante el gobierno de los Estados Unidos para que nos sentáramos a negociar algún esquema que impidiera ese prejuicio que nosotros estábamos previendo. Prejuicio que no era solo porque las condiciones de acceso de los productos mexicanos eran mejores a los que tenían los productos costarricenses, sino también porque el NAFTA como tal era un incentivo muy fuerte para la inversión extranjera en México con quien nosotros siempre competíamos. Y por eso no sé si usted recordará que cuando el presidente de los Estados Unidos, Bill Clinton, viene a Costa Rica, se le plantea específicamente dos posibilidades. Uno, que nos den paridad con el NAFTA. Esa era una posibilidad que unilateralmente Estados Unidos mejorara el esquema de la iniciativa de la Cuenca del Caribe, no se equiparara a los beneficios que Estados Unidos le estaba dando a México a través del NAFTA, o si no, que negociáramos un tratado de libre comercio con ellos. Fuimos nosotros, los países centroamericanos, los que les planteamos a ellos la necesidad de ese acuerdo comercial. Y en aquel entonces, el presidente de los Estados Unidos, de una manera muy política, muy diplomática, nos dijo, yo no encuentro el ambiente político interno dentro de los Estados Unidos como para que le podamos dar esto a los países centroamericanos. Y no fue sino, hasta que después entró la administración Bush, donde se empezó a hablar del área de libre comercio de las Américas, del ALCA, un proyecto de carácter multilateral donde iban a participar todos los países del continente americano, que sin embargo no llegó a nada, no se frustró, se frustró, y por lo tanto ese otro mecanismo que también hubiera servido para garantizar nuestro acceso al principal mercado nuestro, que es Estados Unidos, y con el cual estábamos compitiendo en términos de desventaja a causa del NAFTA, tampoco resultó. Y de ahí fue que seguimos insistiendo luego con que negociáramos el tratado de libre comercio, que después desembocó en el acuerdo que se firmó y que nos llevó al referéndum, como usted recordará. Sí, y tal vez vale la pena mencionar que Clinton estuvo ocho años de presidente y que Bush hijo también estuvo ocho años, de manera que esos son esos 16 años, pero tal vez podemos un poco conversar de ese y otros temas una vez que el canal nos invite a hacerlo. Regresamos. Continuamos, amigas y amigos, en esta linda y exitosa historia de cómo el país salió de la postulación de 1982, pudo como ave fénix volar y ahora con esas alas reforzadas estaba buscando nuevos horizontes. Cuéntenos un poco de los últimos diez años, don Francisco. Bueno, llegamos al punto en donde la discusión del TLC fue una discusión muy álgida en Costa Rica. Que tal vez, ahí yo voy a meter la cuchara, me parece que no debió ser porque si el acuerdo hubiera sucedido, lo que sucedió en Salvador o lo que sucedió en Nicaragua, que es se lleva al Congreso, se vota y sí o no y ya. Yo le voy a confesar que a mí me sorprendió el que fuera una discusión tan álgida por dos razones esenciales. Una, porque el TLC con Estados Unidos era el paso lógico que el país debía dar luego de todas las medidas de política comercial que había iniciado de los 80, era un proceso que llevaba un orden y lo lógico era que el paso siguiente, dadas los elementos que acabo de mencionar, del NAFTA, de que Estados Unidos fuera nuestro principal socio comercial, de que estábamos dependiendo de un esquema unilateral y que nosotros queríamos algo que nos diera mayor seguridad para efectos del acceso al mercado norteamericano y para efectos de la inversión, lo lógico era entonces que Costa Rica diera ese paso. La gente en realidad, en todo el mundo, que nos preguntaba qué estaba pasando en Costa Rica con esa discusión, se sorprendía de que nosotros estuviéramos dudosos de dar ese paso. Y la segunda razón es porque de todos los países centroamericanos, el que estaba más preparado, el que le podía sacar más provecho al TLC, siempre fue Costa Rica. Nosotros habíamos hecho una tarea importante, nunca es perfecta y siempre tenemos montones de retos, pero Costa Rica había hecho su tarea y estábamos listos para ingresar al TLC con Estados Unidos y sacarle el provecho, el mayor provecho, mucho más que el resto de los países centroamericanos. Y sin embargo, fuimos los últimos en darle la aprobación y además donde la discusión fue más álida. Nicaragua, que en términos de política comercial es más atrasado que nosotros y que su estructura productiva no podía sacarle tanto provecho como el que le sacaba Costa Rica, lo aprobó rápidamente y sin discusión. Yo no es que diga que la discusión haya sido mala, me parece que nos sirvió de muchas cosas, tal vez demasiado politizada, demasiado ideologizada. Yo ahí, don Francisco, otra vez voy a meter, y trato de no hacerlo, que yo creo que además generó en el país una separación entre los pro y los contra, que yo creo que todavía de alguna manera se mantiene y cada vez que un país se separa en dos ambientes, uno podría mirar al Reino Unido en este momento, podría... El país partido en dos es un país que, sobre el tema que sea, es una mala circunstancia para el país. Es una mala circunstancia y que cuesta superarle. Creo que todos tenemos que hacer un esfuerzo para dejar eso atrás y ponernos a hacer las cosas que hay que hacer para sacar el país adelante. Pero el tema de ideologizar una discusión como esta es tan grave como lo que está sucediendo en estos momentos en Estados Unidos con Trump. Él también tomó el acuerdo comercial NAFTA con México y Canadá y lo puso en una discusión ideológica en medio de una campaña electoral en donde no se discutieron seriamente muchos de los temas. Y hoy tenemos un presidente de los Estados Unidos en que está con una bandera para reformar el NAFTA sin que nadie tenga muy claro a ciencia cierta de qué se trata esa reforma, pero que pone en entredicho la relación con sus dos principales socios comerciales, quienes han reaccionado de una manera sensata, pero sí sorprendidos de esta actitud de su principal socio comercial. Porque no fue una discusión ni técnica ni basada en hechos y en estadísticas, sino simplemente una discusión que suena muy bien desde el punto de vista político o de una bandera populista, pero que en el fondo le está haciendo mucho más daño a Estados Unidos de lo que se imaginaba en su momento. Entonces yo diría que pasado ese momento lo ideologizamos más de la cuenta, pero ya tenemos que dejarlo atrás. Y usted me pregunta, ¿qué ha pasado en estos 10 años? Bueno, yo creo que para Costa Rica y el hecho de lo que está sucediendo con el NAFTA, con la nueva administración de Estados Unidos, lo demuestra o lo viene a comprobar, era indispensable llevar adelante la aprobación del CAFTA. ¿Y por qué? Porque realmente nosotros no podíamos seguir dependiendo de un esquema unilateral de los Estados Unidos. que nos daba o nos quitaba las preferencias arancelarias, las preferencias comerciales, al antojo del presidente de turno. Muchas veces se creyó, o aquí creímos, que la política de libre comercio de los Estados Unidos, tan asentada durante muchas décadas, era algo que estaba escrito en piedra y que nunca iba a cambiar. Y que nosotros entonces podíamos depender fácilmente de un esquema unilateral, casi que un regalo de parte de los Estados Unidos, para nosotros, para seguir ingresando a ese mercado con base en una preferencia arancelaria. Pero aparte de las limitaciones tan grandes que tenía la iniciativa de la Cuenca del Caribe, porque solo se refería a temas arancelarios, lo cierto es que hoy nos damos cuenta de la fragilidad de un esquema de ese tipo. Con un presidente como el que tiene ahora Estados Unidos, fácilmente pudo haber decidido unilateralmente, en cualquier momento, sin pedirle permiso a nadie, sin negociar con nadie, simplemente se acaban los beneficios y ustedes vean a ver qué hacen. Se acaban los beneficios por el argumento mismo que está utilizando en el NAFTA, porque muchos trabajos que pudieron haberse quedado en Estados Unidos se están viniendo para Centroamérica, se están viniendo para Costa Rica, eso yo no lo considero bueno para mi país, dice la administración estadounidense, y por lo tanto, revoco lo que graciosamente les di a través de la iniciativa de la Cuenca del Caribe. Teniendo el CAFTA, la situación es distinta, no es tan sencillo para la administración hacer eso que pudo haber hecho una administración cualquiera que ya no creyera que fuera conveniente para ellos. Y lo estamos viendo en el NAFTA, se va a renegociar, se van a sentar a renegociar, pero no es que fácilmente Trump puede decir, hasta aquí llegó y se acabó la cosa, no tiene que notificar al Congreso, el Congreso tiene que darle entonces una autorización, sentarse a negociar con los socios comerciales y tratar de llegar a un acuerdo. Por supuesto que si no se llega a un acuerdo, pueden denunciar el tratado y pueden retirarse de ellos, Estados Unidos, Canadá o México, o el mismo Costa Rica con el CAFTA. Pero la seguridad jurídica que da el marco del Tratado de Libre Comercio con los Estados Unidos es algo extremadamente valioso para cualquier país, pero sobre todo para un país tan pequeño y con tan poca fuerza política y mucho menos militar, vis a vis los Estados Unidos. Ese es un elemento que no se nos debe olvidar. El segundo tema es que ciertamente el TLC regula de manera mucho más específica múltiples disciplinas, múltiples campos. No solo se refiere a la reducción del arancel, sino que establece qué debe hacerse con los subsidios de exportación, cómo se va a regular el comercio agrícola, cuáles van a ser las cuotas arancelarias que se van a aplicar para evitar una inundación de importaciones en aquellos sectores que se consideran sensibles, cómo se regula servicios. Todo esto no estaba dentro de la iniciativa de la Cuenca del Caribe. Así que este marco de disciplinas mucho más amplio, mucho más específicas y mucho más sofisticadas también va en beneficio del país. Porque cuando uno es pequeño, frente a un socio grande, el que existan esas disciplinas y esas reglas le da una fortaleza que de otra manera no tendría. Y el tercer elemento es que dentro del CAFTA, y a diferencia también de lo que teníamos antes, se establece un esquema de solución de controversias en donde en el momento en que hay una disputa comercial de cómo se debe interpretar alguna cláusula o cómo se debe aplicar alguna de las provisiones del tratado, existe un mecanismo establecido donde un panel de árbitros independientes revisa el caso y le da la razón a uno u otro país con la expectativa, que ha sido muy real hasta ahora, de que quien se vea negativamente afectado por el fallo, igual lo va a cumplir. Entonces, en esos tres aspectos... Y tal vez en ese punto, pues Costa Rica, en un tema creo que fue de textiles, no era una posición... No fue dentro del CAFTA, pero... ¿Fuento de la OMC? ¿Fuento de la OMC? Pero Costa Rica, así como a veces gana en fútbol, ganó en... Así, y ese además es uno de los casos bandera dentro de la Organización Mundial de Comercio, porque fue el primer caso bajo el nuevo sistema en donde un país pequeño se enfrentó a un país grande como Estados Unidos, ganó el caso y Estados Unidos dijo, sí, ustedes tienen razón y vamos a acatar el fallo y lo cumplieron. Eso para Costa Rica es invaluable. Sentarse a negociar sin reglas, sin mecanismos de solución, de diferencia, es muy complicado para un país pequeño. Desde ese punto de vista, yo considero que en esos tres aspectos que para mí eran esenciales, Costa Rica ganó, en tener un esquema más seguro, en tener reglas claras y en tener un mecanismo de solución de controversias. Después podemos hablar también de lo que ha pasado en términos de comercio, en términos de inversión. Hay que hacerlo en un minuto, Francisco. En un minuto, bueno, pero yo creo que también ahí nosotros tenemos que reconocer los beneficios para Costa Rica. En el año 2007 se aprobó el TLC. Dos años después estábamos en medio de la crisis financiera mundial, la crisis más grande después de la depresión de los años 30. Y nosotros sobrevivimos y sobrevivimos muy bien. Y no fue obra de la casualidad. Por supuesto que ahora podemos criticar de que en el gobierno de don Oscar Arias se crearon más plazas de la cuenta, etcétera, etcétera. Pero era una crisis muy grande. Y hubo una crisis muy grande y el gobierno de aquel entonces tomó las medidas necesarias para evitar un impacto mayor. Y una de las razones por las cuales se pudo hacer es porque Costa Rica contaba con acceso al mercado de los Estados Unidos, un mercado seguro. La inversión siguió viniendo un poquito menos durante dos años, mientras la crisis estuvo muy grave. Después nos recuperamos y recuperamos nuestro nivel de crecimiento de las exportaciones también al mercado de los Estados Unidos. Sin ese esquema, hubiera sido mucho más difícil poder salir de ese bache de la manera tan exitosa y tan rápida como lo hicimos. A la gente se le olvidan esas cosas. Porque como no se vivió tan fuerte, la gente muchas veces cree que simplemente nosotros nos salvamos porque la Virgencita de Los Ángeles estaba ahí. No, no. Se tomaron medidas adecuadas para poder salir adelante. Y una de esas medidas fue haber aprovechado mejor el TLC. Bueno, pues hemos aprovechado, yo por lo menos he aprendido mucho y me ha recordado cosas muy importantes. Y a las amigas y amigos los invitamos para que la próxima semana ya estuvimos tiempos y circunstancias. Nos acompañen y quédense con este canal donde con los impuestos de ustedes hacemos la televisión que se merece. Muchas gracias. Mucho gusto. Gracias. Gracias. Gracias.